Hola, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Si vas a comprar, no compres. Se mueren los perros. Lo peor está en la trascienda. Salen con bolsas de basura hasta aquí, grandes, con perros muertos. ¿Sale alguien? Hola, buenos días, disculpe. ¿Es veterinario de la tienda? Sí. Al parecer, han recibido varias denuncias sobre las enfermedades que están sufriendo los cachorros que son comprados en este establecimiento. Bueno, pero le digo que no le voy a contestar a más preguntas porque sé por dónde está usted hurgando, ¿sabe? Sí, sí, porque entre. ¿Eh? ¿Entre? ¿Pero dónde es usted el encargado de la tienda? ¿Qué le diría a los clientes que se quejan de que están vendiendo cachorros enfermos? Yo soy de Ceuta. ¿Ah, de dónde? De Navarra, de Pamplona. Yo de Bilbao. Y todos han terminado comprando cachorro en el mismo sitio. Pues porque tienen plagados las distintas páginas de anuncios. En cualquier sitio que entras, al final te deriva en el mismo sitio. Hola, chicos. Soy David de Animal TV. Y hoy voy a explicaros un poco cómo ha ido las cosas. Ha habido una intro diferente porque este viernes va a haber un programa especial en equipo de investigación en la sexta sobre los criaderos, tiendas de animales ilegales y que hacen las cosas muy mal a nivel de cría, a nivel de importación de animales del este. Y que sale mucha gente perjudicada. Y que sale mucha gente perjudicada. Sobre cómo cuida a los perros, sobre cómo los prepara para las competiciones y, bueno, cómo tiene que ser un criador en condiciones, ¿no? Que mira por la raza. Bueno, aprovechando esto que va a haber el viernes, este programa especial, me ha venido una noticia a mis manos a través del periódico que varias personas me han dicho que la comentara. El cual podemos ver aquí ya en el título, más de 40 afectados en toda España, estafada al comprar un perro, le usurpan la identidad y termina condenada. Imaginaros el show. Una joven acumula seis denuncias y una sentencia porque la banda que la engañó utiliza su DNI para delinquir por toda España ofertando perros. Vamos más allá para que veáis. Este tipo de noticias son las que os comento que esta se ha hecho pública porque esta chica ha entregado un DNI. Supongo para dar una credibilidad a su persona. Y le han cogido el DNI y han empezado a vender perros por toda España. Vamos a leer un poquito la noticia y la comentamos. Una joven de 18 años vive un auténtico calvario de denuncias, compra un cachorro de bichón maltés de una página de internet y fue víctima de una estafa y perdió los 350 euros que había entregado a cambio del perro. Primeramente, no hay ningún perro que valga 350 euros. Sí, bueno, perdona, los de las perreras. Pero un perro de raza no vale 350 euros. O sea, mínimo de 800 euros. Calidad muy de compañía. Según qué razas, hacia arriba. O sea, yo siempre lo que digo. Si supera los 1000 euros, ya tiene que ser un perro en condiciones. Y siempre recomiendo que vayáis a ver el papá, la mamá. Y si no es así, pues por lo menos, por lo menos, ceñiros a que sea un criadero en condiciones. Que tenga su página web, que sea una persona visual, que tenga su Instagram, que se vea la cara de la persona como yo que salgo aquí, ¿no? Por ejemplo, que no podéis intentar por todos los medios ir a buscarlo. El cachorro en persona. Y no pagar nada si no veis que es un sitio de confianza, ¿vale? Que tenga su núcleo zoológico, que esté legal. Porque hay muchos criadores de pisos, hay muchos criadores que traen los perros del este y luego los venden como perros nacionales. Que engañan a la gente, así de claro, ¿no? Bueno, seguimos. Pero lo peor fue que en la transacción envió una fotocopia de su DNI que los estafadores han utilizado para suplantar su identidad y continuar a su nombre una larga lista de hechos delictivos idénticos por toda España. Que deja más de 40 afectados. Todos los contactos fueron a través de WhatsApp. Y además del envío de la imagen del animal también le aportaba toda una serie de información relativas a la edad, la alimentación y los cuidados que el perro necesitaría cuando estuviese a su cuidado. Eso es muy fácil, o sea, pongo en un portal de anuncios Pepito de los Palotes, pongo ahí un teléfono que es de una tarjeta desechable y pongo cuatro fotos que he visto por internet y digo cachorros disponibles, criados con familia, núcleo zoológico me lo invento porque no lo va a comprobar nadie, vacunados, parasitados, chip y cartilla de vacunación, ¿vale? Que es el ABC para entregar un cachorro. Y en ese momento la gente coge una confianza porque primero ve que un perro en un criadero de prestigio, que tú pones yo que sé, por ejemplo, aquí están hablando, criador, bichos maltes, pones criador, bichos maltes y te van a salir unos criadores. Que si uno es de Madrid, que si el otro no sé qué, no sé cuántos, yo siempre os digo, intentar comprar en la zona donde estéis porque podréis ir a verlo y a no ser posible, pues intentar ir a verlo en persona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te dicen que un cachorro vale 1.500, ¿cómo es posible que en internet lo venda de 350? No es real, es como si estuviéramos hablando de cosas que no tengan nada que ver, es que realmente vamos a decirlo más a lo grande, ¿no? Si yo te digo que un perro que tiene un valor de mercado normalmente entre 1.800 y 2.000 euros, como es yo que sé, un bulldog inglés, ¿cómo puede ser que valga 350 euros? Es imposible, porque solamente vacuna, desparasitación, cartilla y tal, ya te va 200, 300 euros más, después el cuidado de 2-3 meses, el pienso, el luz, agua, el desgaste tuyo, es imposible. Nadie va a venderte un perro a ese precio, ni por 500, ni por 600 y tal, a ojo. Después tienen los criadores particulares, que los criadores particulares, pues tiene su perrita que se va al parque, cruza con el perrito del parque sin mirar si hay problemas genéticos. Y si tiene problemas genéticos, da igual si lo operó de la cadera, si lo operó del ojo, es que da igual. Lo que va a hacer es cruzar porque le hace ilusión que su perra críe. Luego lo pondrán en los portales de anuncios porque no tienen una página web de apoyo ni nada, y después tú irás, le comprarás, el perro te saldrá enfermo y no podrá responder. Porque no tiene ni más cachorros, ni sabrá qué decirte ni nada. Y aparte que cogerás, darás el dinero, te dará la cartilla, si te la da, si te la da con alguna vacuna, dale gracias. Y ahí te vas a encontrar un problema. ¡Ojo! Que hay gente que puede decir, David, mira, es que yo he comprado un particular y me fue bien ya, pero es que a ti te ha ido bien, pero el porcentaje de gente que le va mal es muy alto. Ya no te digo si vas a tiendas, que los compran de los países del este, Hungría, República Checa, etc., que vienen en camiones, se mueren el 20, 30, 40%, y los demás, como valen 50, 60, 80 euros, pues los venden a mil, a dos mil euros en la tienda y tú estás pagando mil veces más de lo que va el cachorro. Pensad una cosa, el 60% de los perros que se venden a nivel nacional vienen de los países del este. Ahora, por el tema que estamos, no es así, y hay muchos perros que se están vendiendo a nivel nacional, ¿no?, de criadores nacionales. Y eso es muy bueno porque estamos fomentando el criador de España, que es profesional y que hace las cosas bien, y que no vienen de granjas y de sitios así. Pero la estafa por internet, en portales de anuncios, está a la orden del día, ¿vale? Vamos a seguir con la noticia. Para hacer más creíble su historia, la estafadora se identificó como una persona con estudios en veterinaria y trabajadora con experiencia en un criadero de perros de Granada. Un lugar que realmente existe, pero donde no conocían de nada a esa mujer, imaginaros. La vendedora le pidió una foto del DNI a esa joven por si luego había algún problema en la recepción del dinero. O sea, es la típica engañada para tener tus datos y con tu DNI decir, mira, que yo soy una persona real, mira, que yo soy criador, de verdad, mira mi DNI. Yo te mando mi DNI. Y ahí, ¿qué hace? Crea un vínculo, crea una confianza con otras personas, con tu propio DNI. Ella pagó, pero el perro nunca llegó. Pero siempre ocurre, siempre, el 100% de los casos. Y para colmo, el número con el que se habían comunicado ya no existía. Lo que os dije, una tarjeta desechable, ¿vale? Lo que no os van a dar es un perro de una calidad X a 300, 400, 500, 600 euros, ¿vale? Yo recibo llamadas, David, quiero un perro por 400 euros, 300 euros. Es que es imposible. Es imposible. Solamente vacunas, etc, etc, ya te vale eso. Sí, desparasitación, la cría, todo. Entonces, os explico. A partir de ahí, comenzaron todos sus problemas, aunque tardase en enterarse de la gravedad de los mismos. La mujer que la había estafado forma parte de un grupo familiar afincado. Parece ser de la zona de Levante. El que al menos participan ocho personas. Con esos datos obtenidos, no han parado de contratar líneas de teléfono a nombre de este adolescente. Que les sirven para registrarse en los portales de venta por internet. No hace falta decir nombres. Vosotros ya sabéis cuáles son los portales de venta. Y seguir ofertando perros por una calidad más baja de lo habitual. Los venden por 300, 350 euros. Para seguir engañando a más víctimas. No son sumas de dinero elevadas. Lo que implica que el delito de estafa no se considere leve. O sea, se considere leve. Claro, menos de 400 euros. ¿Vale? Mirad. Y por último, pone aquí. Este grupo de estafadores siempre emplea el mismo método. Cuelga en el portal de anuncio la foto de un perro. Van variando las razas, como es normal. Con un precio atractivo. Para engancharos, para pillaros, para coger y decir. Hostia, si a mí en fulanito de tal me costaba 1.500 y me cuesta 300. Joder, he ahorrado 1.200 euros. ¿Vale? Vamos, parece que te haya tocado la lotería. No, no. La lotería te va a venir después cuando el perro no te llegue. Y hayas visto que has tirado 400 euros. Que tu hija estaba ilusionada porque era su cumpleaños y tiene 5 años. O porque a ti se te murió el perro, desgraciadamente. Y están utilizando esos sentimientos que tú tienes que está súper accesible a poder ser estafada. Y de esa manera, pues, bueno, utilizan el tema psicológico para que caigas. Lo que decía. Con un precio atractivo y esperan hasta que alguien caiga en su trampa. Una vez consiguen que les entreguen el dinero pactado, cancela la línea de teléfono y vuelven a abrir otra para volver a empezar. Y en muchas de sus acciones, con el nombre y datos de esta joven fijonensa que se dio cuenta de lo ocurrido cuando empezaron a llegarle las denuncias a casa. A alucinar. Vale, bueno, es una causa que está abierta, que todavía está en proceso. Pero bueno, chicos, lo dicho. Mirad el documental que viene en la sexta a las diez y media el viernes de equipo de investigación. Se llama Amores Perros. Y esta noticia es una de las más que se pueden ver por internet de gente estafada en portales de anuncios. No compréis en portales de anuncios. Comprar en un sitio con núcleo zoológico. Que tenga unas instalaciones. Que tenga un sitio donde podáis ir físicamente. Y no compréis en tiendas. Porque las tiendas no son criadores. Son importadores. Son intermediarios. Que lo único que hacen es comprar a un precio muy reducido un perro que viene de países del este porque es muy económico. Le meten el incremento de su precio. ¿Vale? De, bueno, de haberlo traído y tal y cual. ¿Vale? Y después te lo venden a ti. O sea, estáis comprando perros de mil, mil doscientos euros que se han comprado por cincuenta, sesenta euros. Esa es la realidad. ¿Vale? Bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario aquí abajo. Si hay sido estafados también, dejad un comentario aquí abajo. Si sabéis de algún caso también. Darle un fuerte like. Bueno. Darle a las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos. Chau.